y con la cracks hoy estaremos reaccionando barcelona versus metro litano y porque tengo esa cara de pendejo si no tengo internet en la pinche casa no pude subir no sé cuando lo subí pero lo subí y bueno vamos a estar reaccionando con sonido de la radio porque soy pobre y no tengo internet en mi celular a barcelona metropolitano a ver qué tal le va a barcelona o escuchar cómo le va a barcelona porque no tengo internet porque estoy escuchando los de nuevo viendo esta reacción entre barcelona de metropolitano suscríbete crack y activa la campanita que estamos aquí en esta reacción rodriguez uy se lo comió matrionic vale ver otra vez matrionic como tiene internet es porque vale siempre con persona 9 un subrado y vamos barcelona tiro a cero otra de barcelona sola por favor un gol internet pero hay un gol Barcelona Voy a ir a la radio Gol, gol 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 de Barcelona Que golazo Barcelona 1 Gol de Lionel Quiñones No puedo ver Pero bueno Barcelona 1 Metropolitano 0 Vamos Se vive cuando tu no tienes internet Estoy reaccionando pero sin internet Con la linda radio Que siempre nos da fútbol Quiero internet Y no hay Vamos Barcelona Internet gente Pobre de Matriani Que tienes esa pierna Mucha tela Otro gol que se come Matriani Por favor Matriani Mucha esa pierna Otro gol que se come Matriani Que estaba pasando con Velasco gente Que estaba pasando Creo que mejor voy a jugar yo Quien es delgado No puedo ver nada Se va al internet Que suerte la vida Se va a acabar el primer tiempo de Barcelona Versus Metropolitano Se va a acabar el primer tiempo Estamos aquí reaccionando a Barcelona Metropolitano No puedo ver los goles No puedo ver las mejores jugadas Pero estamos reaccionando Es lo importante No hay internet No se a que hora suba este video Si es que lo subo Tengo tiempo gente Barcelona 0 50 minutos Y nada Vamos Delgado Quien es delgado Gente No veo a nadie Quien sea delgado Vamos a Barcelona Por lo menos con un gol Uy otra vez Si Mastriani Ni Mastriani Mándanos a recoger Balones Otro gol Que se come Mastri Mastri Sin gol Mastri No se gol Ahí llegó Quien yo Juvenil Se lesionó Dentro Sousa Yo soy Sousa El brasileño Por favor Brasileño Ilumbranos con tu arte Barcelona Por favor Barcelona Por favor Barcelona Barcelona No Vamos Vamos al bar Cierto No hay bar Mano O no Metropolitano Por favor Ay Adonis Maradonis Le pego Una mano Toda La carne Al asado Pura velocidad Vamos a Burre Pero Como va a llegar Metropolitano Ganando La noche Barcelona Despertando A la noche Barcelona Está ganando Pinche La noche ¿Qué estás haciendo? Metropolitano Metropolitano Por favor Le hace falta Barcelona Su 10 Le hace falta Este creativo En medio campo Uno está En la carta Tengo miedo ¿Qué estás haciendo? No